¡Hoy en Informe 11! ¡Conozca a San Pedro! ¡Y sí, tiene las llaves del cielo! ¡Es el profe especializado en café! ¡El galán quiere cazar al chupacabras! ¡Y el aventurero anda en busca de la garza tigre del río Tempisque! ¡Esto y más! ¡Hoy en Informe 11! Y llegó el momento de conocer una de las barbas más famosas de Costa Rica. ¿Y saben en dónde la encontramos? ¿Allá en Barba de Heredia? Sí, si usted es de Heredia probablemente ya conozca a San Pedro. Pero si no, de inmediato se lo vamos a presentar. Si yo les pregunto, ¿quién tiene las llaves del cielo? San Pedro, ¿verdad? Y hoy lo vamos a conocer porque San Pedro vive en Barba de Heredia. San Pedro, venga para presentarlo. San Pedro, pero... ¿Cómo está? Se ha convertido en una estrella aquí en Barba, ¿verdad? Ah, sí, gracias a Dios. Ya tengo varios años de salir de la Apóstol Pedro siempre. Y se ha vuelto famoso al punto de que aquí solo como San Pedro lo conocen. Ajá, San Pedro. Todo el mundo sale en Barba, en todos lados donde andan. Heredia, San Rafael, en todos lados. En San Joaquín he salido de San Pedro también. Salí, salí de la Apóstol en San Joaquín. ¿Sabía usted la fama que iba a llegar con esa barba? Ah, no, no, que no, no he tenido, no me imaginaba, ¿verdad? Bueno, espero que usted haga un campito en su apretada agenda como San Pedro para contarnos un poquito de su historia. Yo es que me he revisado, me hubiera traído las llaves. Las llaves del cielo. Las tengo en la casa. Vamos a buscar. Las tengo en la casa. Durante su vida, don Carlos Alberto Chávez algunas veces ha tenido barba y otras no. Pero la última vez que la cortó fue en el 2010. Y dice que esta vez la dejará larga para siempre. Esa probablemente es la razón de que todos en Heredia lo conozcan como San Pedro. Hola, San Pedro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Hace días que no lo veía. Un día hasta me doy la vuelta por ahí. Ah, bueno, ¿cuándo viene aquí a la Zodita a comer? Ya se llego a la Zodita. Ah, bueno, que bueno, para seguirlo chineando. ¿Qué dice San Pedro? ¿Cómo le va, mi chiquito? ¿Pura vida? Todo bien. Ah, qué bueno, bueno. Chao, San Pedro. Hasta luego, yo le acompaño. Hasta luego. Me contaba usted que hasta un padre en algún momento le dijo, déjese la barba. Sí, el sacerdote aquí de barba me dijo una vez, el padre de Carlos, me dice, no, no, dice, digo yo, padre, me corté la barba. Me dijo que se iba a salir de apóstoles. Y yo, si Dios quiere, me corté la barba. Dice, no, déjesela. Y entonces ya ahí es donde me la empecé a dejar y ya no me la volví a cortar más. ¿En qué lugares se ha presentado usted como apóstol? Ya aquí en el centro de barba, en Heredia, en San Joaquín y ahora en San Rafael. ¿Todos lo buscan por la barba? Sí, todos me buscan por la barba, exactamente. Pero San Pedro también tiene que pulsearla, como todos. Y en su trabajo, su barba también es admirada. Porteador. Cuéntame una cosa, ¿tiene mucha clientela? Sí, sí, tengo bastante clientela, sí. ¿Qué dice la gente cuando ve su barba? Ay, ay, la... ¿Se la piropean mucho? Sí, tú vieras que la gente me... Las señoras y todo eso. Sí, una vez una señora que andaba por el lado de San José y me tope la muchacha, andaba con mi hija y llegó. Y me decía, señor, ¿usted me dejaría que le toque la barba? Le digo, claro que sí. Esta vez el viaje de San Pedro será directo a su casa, donde nos mostrará que realmente guarda las llaves del cielo. Pero el camino nos da la oportunidad de conocer lo mejor. Estábamos muy contentos porque se conoce mucha gente. Aquí uno anda siempre y siempre se le monta gente diferente, gente muy buena. Y entonces, a veces, como a veces, uno le dan consejos a uno, uno da consejos a las personas. Y ahora ya es una moda que todo el mundo... Te encuentran todos, muchachos, las encuentran con barba. Pero la legítima barba es la de San Pedro, con modos y modas. Esta es la legítima barba de San Pedro. Esa viene desde arriba, desde el cielo. Vamos a buscar, a encontrar las llaves del cielo para enseñárselas a ustedes. ¿Las tiene en su casa? Están aquí guardaditas, sí. Yo las tengo bien guardaditas. No se me van a perder, ¿verdad? ¿Encontró las llaves? Aquí encontré las llaves. Ahí las tenía guardaditas. Estas son las famosas llaves. Tamaño y responsabilidad, cuidar las llaves del cielo. Hay que cuidarlas muy bien, porque si no se me enoja mi padre. Nueve años sin recortar su barba. Y don Carlos Alberto no piensa hacerlo nunca más. Yo creo que me van a tener que enterrar con tu barba. Ah, bueno, es que es parte suya. Es parte mía, ya. Mucha gente le gusta, a otros no les gusta. Y de todo ahí, en la villa del Señor, ¿verdad? Pero usted es feliz. Ah, yo soy feliz, sí. ¿Y eso es lo que importa? Eso es lo que importa, hacer uno feliz. En esta vida es lo que importa, hacer feliz uno. Y si puede hacer feliz a los demás, pues mejor todavía. Un personaje muy querido de barba de heredia. Y cómo no, si es el mismo San Pedro. Le mostramos un lugar de Alajuela en el que hacer compras es como viajar en el tiempo. No se lo pierda más adelante. Pues yo, sin querer queriendo, ya conocí a este San Pedro. Ajá, sí. Hasta vecino de Alajuela. Ah, qué vecino suyo. Claro que sí, lo que pasa es que han pasado muchos años y de como ya yo no vi un San Roque de barba de heredia, pero ahí en la urba, famosísimo, y qué gusto ver a algunos vecinos que tenían mucho tiempo de no ver. Y claro que esa barba llama la atención, cómo no, además que la mantiene con un buen color. Como hija de estilista, le digo, la tiene bien cuidada. Muy bien cuidada, que eso es importante, ¿verdad? Porque hay barba de barba, nada más les digo, ¿verdad? Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta San Ramón, porque cuando hay fiestas, el timbre de Doña Socorro suena y suena y suena y suena. Todo el mundo tiene que ver con la buena cuchara de Doña Socorro. Bueno, y es que por eso nos fuimos hasta allá. Puntualmente llegamos a nuestra cita para ver por qué es tan famosa en San Miguel de Piedades Sur de San Ramón. Me llamaron ayer diciendo que aquí cocinaba muy rico, ¿verdad? Hacían unas empanadas y unas compusas, yo no sé, algo diferente. Pero busco, tengo como 15 minutos, ¿dónde estará la gente? Buenas, buenas, amigo. Con permiso, ¿cómo me le va? Bien, usted. Mire, vengo aquí para ver si usted me ayuda, porque hace rato no, hasta vengo un poco rojillo ya de la caminada. Usted no sabe que me llamaron, me dijeron, William, vengase aquí a San Miguel, que aquí hacemos unas empanadas y unas compusas, porque tienen una fiestona, pero ¿ustedes saben dónde? Sí, es de aquí, para hacia adelante. Ay, gracias, Diosito santo. ¿Dónde está la gente? ¿Todo está aquí? Ay, Dios mío, vámonos entonces. Con permiso, buenas, buenas. ¿Cómo me les va? Bien. Ay, Dios mío, están fajadas, ¿ah? Ay, vamos a ver. Ay, qué rico, María María, purísima. Dey, por eso todo el mundo quiere venir mañana. ¿Cómo me le va? Con permiso. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, fajadita. Aquí haciendo empanaditas VIP. ¿Y eso cómo se come? Aquí les mostramos los ingredientes. Ay, Dios mío, vean ustedes. Bueno, pero ¿quieren saber más? Dey, voy a poner mucha atención, porque aunque hoy no hago cucharatica, si quiero comer esas empanadas, que son muy famosas, vamos a ver cómo las hacen. Tienen que comer. Tienen que comer. Estos son los ingredientes básicos que durante todo un día pasa viendo Doña María del Rosario y sus ayudantes cada vez que hay bingo, baile o fiestas en el pueblo. Para hacerlas necesita al menos 2 kilos de frijoles molidos, 10 kilos de queso rallado y 3 kilos de picadillo de papa con arracacha y carne. Estos nunca pueden faltar. Como un verdadero equipo de trabajo y por ayudar esta vez a la Escuela de San Miguel, tienen la tarea de preparar nuevamente las empanadas VIP, que como vemos, tienen muchos pretendientes. Ay, Rosarito, el trabajo apenas comienza y es todo el día, dale, 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 haciendo empanadas. Así es, bueno, solo empanadas no, tendremos más ricas comidas, ¿verdad? Pero la especialidad sí serían las empanadas. ¿Y por qué eso de VIP? VIP fue, digamos, el supervisor del circuito 03 que llegó un día a una actividad de la escuela y nos dijo que él quería que le vendiéramos una empanada VIP. VIP era con los tres ingredientes que teníamos. ¿Qué lleva? Porque lleva picadillo, picadillo de papa con carne, lleva frijoles y lleva queso. Es una empanada completa, como medio normal. Sí, ese día estábamos haciendo una de cada clase, o sea, de distintos sabores, pero él la pidió VIP, entonces de ahí vino el nombre de las empanadas VIP. Mientras se hacen las primeras, el grupo Lluvia Musical entretiene a todos. San Miguel de Piedadesur ha sido un pueblo de agricultores y aquí nos gusta la comida, la comida típica, ¿verdad? Acá mañana vamos a tener un bingo a partir de las 2 de la tarde, después vamos a tener baile a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Poco a poco van saliendo. Poco a poco van saliendo. Llegar a la tempanada, llegar a la tempanada. Bueno, sáquenme una duda. Yo creo que esa es la segunda. ¿Esta es la segunda? ¿Sí? ¿Y qué tal esas empanadas VIP? Es riquísimas. A lo último. ¿Sabes que ustedes? Sí. Después de esto, toca la guitarra con más sabor. Eso espero. Le decía yo, don Joaquín, don Joaquín, te voy a hacer una preguntita. No coma. Y seguía comiendo y comiendo. Y es que está muy bueno. Sí. Sí. Usted sabe, está bien duro de no comer. Ese acordeón va a volar ahora. ¡Bluh! Son empanadas que llaman la atención de todos y que en este pueblo de San Miguel, en Piedad de Sur de San Ramón, es uno de los platillos favoritos por el pueblo. De ahí, antojándolas a todos y a todos allá en casita. Así que vengan a esta actividad aquí, en San Miguel de Piedad de Sur de San Ramón. Me lo aprendí bien. Así es, San Miguel de Piedad de Sur de San Ramón. Aquí vamos a estar para hacer dueles. Porque esto está bien bueno. Si pasa el filtro de William Bonilla es porque en serio esas empanadas son eso, son VIP. Así que la felicitamos a Socorro, que se ve como toda una chiquilla llena de vida y, bueno, súper talentosa para la buena cuchara. Ya vimos porque todos la buscan. Las fiestas de la comunidad tienen que ver con ella justamente para que haga estas delicias y, bueno, puedan compartirla también con sus seres queridos. Ve, doña Socorro, por su culpa, yo creo que voy a tener que hacer empanadas el fin de semana porque me dejo antojaditita. Para mi esposo y para mí. Mentira, Lucía. Es que yo no la veo hasta el fin de semana. Natalia, vamos a tener problemas, ¿verdad? Ya que ando muy sensible. Ve, ve. ¿Verdad? ¿Verdad? Que ella debería traerle a los compañeros. Compañeros, ¿ustedes verdad que sí? Perdón, la última vez que alguien trajo aquí algo fui yo y fueron empanadas de chiverro. Yo traje después de empanadas de chiverro. ¿Qué hizo quién? Mi mamá. Ajá, eso no cuenta. Doña Lu, muchas gracias. Vamos a esperar el talento de su hija. Yo le fui a conseguir el chiverro a mi mamá. No cuenta. Así es que la que sigue es usted. Bueno, ahora vamos a continuar y nos vamos a ir hasta la juela porque resulta que ahí encontramos un sitio que es como la máquina del tiempo. Sí, de hecho que las personas de alguna manera podríamos decir que viajan al pasado. Es un lugar que tiene 58 años y es que en él se pueden encontrar cosas fascinantes. Por ejemplo, podemos encontrar las famosas polacas, los confites de mantequilla. Sí, hay unas melcochas muy ricas que evocan al pasado y se la dan a uno hasta con feria. Así es que nos fuimos hasta allá para conocer. Estamos en uno de los lugares más famosos de Alajuela, tanto que como buen alajuelense este lugar tiene su propio apodo. Se le llama Los Cubanos. Lo curioso es que solo hay alajuelenses aquí, así que vamos a conocerlos. 58 años convierten a este lugar en uno de los más antiguos de Alajuela, por lo que visitarlo es como viajar en el tiempo. Exactamente, esto viene siendo como un comisariato, como una pulpería, en otras palabras, porque aquí yo he comprado también el coche de coco, le he comprado carajillo y yo creo que por ahí hay. ¿Y qué está comprando, Anita? Estoy comprando el material para hacer mi arroz con leche. Arroz, azúcar, leche, de todo. Vasos, cucharas, de todo. ¿Usted viene aquí desde pequeñito? Desde que nací. Venía en el vientre de mi madre. ¿Te le compras aquí? Dago es el empleado de mayor antigüedad y se siente orgulloso de su trabajo. Me entré a los 21 años, 40 años. Bueno, bastante. Tiene toda una experiencia ya. Bueno, sí, yo creo que sí, gracias a esos 40 años, son muchos años que se puede decirnos que sí, estar por aquí, sí. Cuéntenos una cosa, es para usted, me imagino, de mucho orgullo trabajar en un lugar que rescata las tradiciones costarricenses. No, claro. Más que uno, no sé qué, en esa época como inculcaron todas esas cosas que aquí ya lo vimos, que los fibritos, que el arroz, que el medicina, que el millón, que cosas así que en muchas partes no se ven ya. Pero la historia sigue y Dago quiere mostrarnos la mayor reliquia de los cubanos. Si alguna de las huelenes está viendo este reportaje, probablemente la recuerde, ¿verdad? Cuando venían acá y encontraban esta caja. Hay muchas personas que han venido ya mayores que pasaron por aquí comprando y venían a comprar. ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí en esta palanquita se la da vuelta y va marcando las cantidades. Marca la cantidad. Y aquí tocaba uno para que saliera. Está bien conservada. A pesar de tantos añitos, está bien conservadita. Cuénteme una cosa. ¿Por qué el apodo de este lugar es Los Cubanos, si solo trabajan en las huelencias acá? Y eso pertencía a un señor, don Carlos Castro. Era un cubano que tuvo el negocio hace muchos años. ¿Y que lo empezó? Sí, hace más de 60, 60 años, qué sé yo. Y después pasó a manos de otros cubanos que son los que los tienen ahora. O sea, siempre los cubanos. Entonces, por ese motivo, le llaman a los cubanos porque siempre he sido de generación de los cubanos. Y como el almacén es buen anajuelense, tenía que tener apodo. Ah, sí, y los cubanos, sí. Vean qué bonito. Esto es como un viaje en el tiempo, ¿verdad? Los famosos confites de mantequilla. Mantequilla, sí. Las cocadas. Sí, tártaras. Estas que venían con feria. Estas traían feria, exactamente. Venían premiadas. ¿Todavía salen premiadas? La ilusión de la gente es todavía, aunque usted no lo crea, es que consigue alguna premiada. Qué bonito. Vean estos otros que también traen de mantequilla y hay un montón más de limón surtido, ¿verdad? De sabores, sí, de sabores. Y es que uno creía que ya no se ven y aquí se encuentran. O sea, bueno, estos coquitos, la galleta de panadería y las cocadas. Aquí todo está abierto porque estuvimos pellizcando, para ser deshonestos. Pero es que, ¿cómo no? Hay que quitarse el antojillo con las cosas que ya no se ven, ¿verdad? Las cosas ya antiguas, sí. Son productos que ya no se son descontinuados. Aquí no se quitan, gracias a Dios. Qué bonito tener un trabajo que rescate nuestra estadía. Bueno, en 58 años, que es lo que tiene existir este almacén, ha sido uno de los baluartes importantes para mantener la tradición de como era antes y cómo la gente venía, cómo la gente compraba y cómo la gente aún sigue experimentando. A pesar de tanta evolución de supermercados y cadenas que han llegado, nosotros, a pesar de eso, seguimos adelante. Un lugar lleno de colores, sabores y buenos amigos en pleno centro alajuelense. Diseñado para traer al presente nuestros mejores recuerdos. Y es que de todos se le antoja uno, no solamente estos dulcitos tan icónicos, tan de recuerdos de tantas infancias, de ahora muchas generaciones que ya están grandes y que quizás se quedarán solo en el recuerdo. Pues no, ahí están, para que usted vaya, se reencuentre con ese pasado tan bonito y de paso compre otras cositas que ya vimos, se ven muy frescas, muy deliciosas y de ahí pues aprovechemos los precios buenos que siempre hay en estos lugares. No, es muy curioso porque cuando presentamos la historia, yo decía, ¿cuáles serán los confites de mantequilla y las melcochas de coco? Sinceramente como que no lo asocié y ahorita que las vimos, yo decía, ¡ay, ya sé cuáles son! Yo comí de esas. Sí, sí, sí. Así que bueno, definitivamente unos dulces deliciosísimos que evocan al pasado. Pero bueno, vamos a ir con nuestro querido Galancito porque como les conté en algún momento, pues sí, resulta que se fue a la montaña, se fue con Anastasio y con Carlitos en busca de un animal. Sí, un animal que dicen que se está comiendo las vacas y las gallinas de los finqueros. Yo lo que me pregunto es qué se fue a hacer el galán ahí. No sé, pero no te suena conocido esa historia. Sí, la de chupacabras. Exactamente. ¿Será? ¿En serio? Porque es más, yo estaba yo creo que en la escuela cuando apareció el chupacabras. Sí, sí, pero tú vas a ir a hacer el galán ahí y más si le aparece el chupacabras. No sé. Puede salir corriendo, que es otra cosa. Mira la cacería del chupacabras, no lo sabemos, pero él tiene buenas intenciones y en eso ha basado la historia y la aventura de esta semana. Vamos a ver la primera parte. Sí, sí, por favor, quiero, estoy ansiosa de conocer qué va a pasar con el galán Anastasio y Carlitos en la montaña con el chupacabras. ¡Gracias! ¡Una claviacura! ¡Gracias! ¡Seguimos el pereque! ¡Ah! ¡Ah! Vea Carlitos, la situación está muy mal, usted ha visto. Está mal la situación. Cuesta conseguir un trabajito y todo. En los toques ya no nos están saliendo y ya no le voy a echar la culpa a usted porque usted se ha esforzado, usted está tocando mejor. Pero no le toco. Es que la gente como que ya no le está gustando, ellos quieren algo nuevo. entonces por eso yo le dije a Anastasio y Anastasio me dio una buena idea. Anastasio baila muy bien. Y entonces Anastasio dice que ¿por qué no hacemos un show donde se meta música de antes? Ay, no lo sé si esto no funciona. Ya, pues eso era la chave, poca. Pero no, ya va a funcionar ese. Usted no ha visto que el odiante se está volviendo todo. Usted no le daba vergüenza antes de andar con los pantalones rotos y ve ahora, anda la gente porque es moda. ¿Y Anastasio sabe bailar eso? Anastasio sabe. Vea Anastasio, entonces lo que vamos a hacer es que usted nos da unas clases de baile. Digamos, usted sería en el centro y no vamos a la hora. O sea, yo le enseño así bien bonito. Ay, empezamos, empezamos. Ahora, ahora. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y, Anastasio, honestamente, usted vio que no servimos, estamos un poquillo tiesos. Muy, muy tiesos, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios otra cosa. Yo les soy sincero, yo necesito una platica. Ustedes son amigos míos, estoy urgido de una platica. Pusémosle una música, pusémosle. Pero es que no sale nada, pobrecita mamá. Mamá me dice, pero vaya, consiga y abonde. Pero cobre antes, cobre antes. Cobre antes. ¿Qué cobrar antes? Viste, no cobra. Pues, mira, ese no es animal. Vea, con maletito, pondirá. Ay, Dios mío, lo que me faltaba, Garancito. ¿Cómo le ha ido, Anivita? ¿Bien? Bien, Garancito, gracias a Dios. ¿Qué he dicho? Anivita, perdone, ¿para dónde va que lo voy con tantas cosas? Ah, no, no, no. Mandadillo ahí. Anivita, pero vea, uno no va a hacer un mandado con tantas cosas, dígame la verdad. Vea, le voy a contar. Sí, señor. Le voy a contar, pero, ¿qué y yo? Ah, sí, señor, sí, señor. Todos esos finqueros ahí arriba me están pagando una buena plata. Es un animal grande que se come las vacas, los perros, las gallinas. Y así un señor se comió. ¿Se comió, señor? Ay, Dios mío, ¿a dónde, Anivita? Ahí en todas esas fincas allá adentro, voy por la montaña para adentro. En la campaña, foco, cuchillo, comida. ¿Y qué es lo que va a hacer usted, Anivita? A matar el bicho. ¿Y no le da miedo? No, no, yo lo dejé allá en la casa. ¿Y hay buena plata? Hay una buena plata. Anivita, perdón, usted necesita ayuda, porque no en la montaña, solo, digamos, es peligroso. Ay, garancito, garancito, pero con usted. Ah, sí, Anivita, yo le puedo ayudar exactamente, algo que me dé, digamos. Tampoco es que le voy a ir a decir, mita y mita, no, porque usted es el del negocio, pero algo que me dé. Sí, sí, sí. Ah, llévame, porque me numbre como sea con el foco. Ah, sí, señor. Lleve abrigo, machete, comida, cobijas, porque me espero hasta matar el bicho. La plata me la gana, porque me la gana. Ah, no, 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 yo voy dispuesto a Anivita al perdón, más bien Anivita al perdón. No puedo llevar a Carlitos y a Nastacho, que están ahí conmigo. Pero no, de la misma plata, digamos, yo le pago a ellos. Ay, garancito, era que nadie supiera. Sí, señor. No, digamos, pero para ir como más acompañado. Bueno, y, ¿sú responsabilidad? Sí, señor. Ay, hija, Anivita, sí se lo pago. Vámonos, vámonos, vámonos. Yo le voy a confiar, sí le he hecho. Ay, para eso yo. Ay, hija. Bueno, hasta el momento no podemos decir mucho. Todo va bien. Están emprendiendo esta aventura juntos, en equipo. Lo que no sabemos es cómo vaya a terminar esta historia. No lo sabemos, pero lo podemos imaginar, ¿sí o no? Pero para eso tenemos una pausa, para seguir imaginando cosas. No se vayan muy lejos, que cuando regresemos tenemos más historia y más galán. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con el profe del café. El galán se interna en la montaña con sus amigos, porque quiere cazar al chupacabra. Y el aventurero finaliza la búsqueda. La Garza Tigre, del Tempisque, ¡volvemos! Muy buenas noches, qué gusto que siguen con nosotros. Pues, aquí felices, nosotras contentas de la vida de compartirles más historias. Y huele algo delicioso, y es por eso que nos vamos hasta San Marcos de Tarrazú a conocer a don Sergio. Dicen que él es el profe más buscado de esta zona. Bueno, y es que jóvenes, adultos, todo el mundo lo busca para recibir algunas clases. Pero vean qué interesante, porque él no da clases ni de matemática, ni de biología, ni de estudios sociales. No, 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 nada de esas cosas. Él da clases del mejor café del mundo. A don Sergio lo persigue este sonido. Se le puede encontrar recorriendo su amado pueblo, posiblemente dejando detrás siempre una estela de delicioso aroma. Claro, a café. Hola, pues nosotros también nos vinimos aquí a San Marcos de Tarrazú a recibir clases con don Sergio. Vamos a conocer su historia, su trayectoria y el conocimiento que nos puede dar. Así que, compañeros. A Sergio son muchas y muchos quienes lo persiguen para obtener su conocimiento. Lo conocen como el profe del café, quien tiene mucha experiencia en el campo y un día decidió dedicarse a compartir su conocimiento. Por eso yo también me colé en su clase. Contaba, don Sergio, que para iniciar este proyecto, todo lo que significan estas clases y convertirse en el profesor del café aquí en San Marcos de Tarrazú, pues todo inició también con un momento muy difícil en la vida. Pérdida de trabajo, pero más bien dio la luz al final del camino. Es correcto. Yo ya estaba en zona de confort, ¿verdad? Y cuando me despidieron, ¿verdad? Que estoy bastante amargo porque, imagínate, a estas edades nadie le da trabajo a uno, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, me dice un compañero, mira, ponete una sala de catación. Vos tenés experiencia, son 25 años de experiencia, ¿verdad? Trabajaste en Copeta de Tarrazú, sabes todo el proceso, desde el almacenco del café hasta lo que es la exportación. Mira, si no te ponés la sala de catación, vos se la ponés otro, ¿verdad? Tatiana, por ejemplo, tiene 15 años y desde hace dos no se pierde una clase con su mentor. Catación, barismo, todo alrededor del café. Y llegó el momento de también probar cómo se realiza la catación. Mi familia es productora desde hace mucho tiempo. También mis abuelos todavía han sido productores. Realmente es alguien muy buena gente. Comparte mucho, por decirlo así, tips y cosas como profesor. Y realmente uno le ayuda mucho porque si uno sale afuera a conseguir este tipo de cursos, este tipo de clases, a veces son como muy teóricos y no van más allá como de compartir experiencias, las cosas que todos van relacionados con el mundo del café. Mucha gente joven se está dedicando a lo que es el proceso del café, ya sea con cursos de tueste, barismo, emprendedurismo, con gente que tiene su tostadora pequeñita, su área de empacado. Entonces, mucha gente joven se está involucrando en lo que es esta producción de café. Sergio tiene un conocimiento enorme en lo que es el café en general. Él ha trabajado toda su vida en lo que es el café y ha tenido la dicha de que comparte ese conocimiento con nosotros los productores de acá. En el caso mío me ha permitido desarrollarme en algunos campos. La intención de resolver el café es hacer un spray en la boca, ¿verdad? Necesitamos que el café nos bañe todas las papelas, ¿verdad? ¿Cómo me fue a mí, don Sergio, en la prueba? No, perfecto. Vea que usted no tiene, no son expertos y con una pequeña pinceladita, usted me está diciendo que el café número tres es diferente al cuatro. Sergio siempre tiene las puertas abiertas al conocimiento. Desde hacer un buen café hasta diferenciar las diferentes calidades. Y claro, su clase se ubica en uno de los mejores lugares para probar café, San Marcos de Tarrazo. Ay, don Sergio, a mí hasta que me pican los pies por ir a recibir esa clase con usted. Qué bonito, el café es algo fascinante, nos caracteriza a nivel mundial, ha sido motivo de agilizar nuestra economía durante años. Y qué placer tan enorme ver que una persona con tantísima experiencia como usted está dedicado a compartir todo eso que ha aprendido en estos años, pues con toda la gente que quiera abrir su mente y darse cuenta que no es una simple bebida, es un estilo de vida el café. Es que es todo un mundo, lo conversábamos ahora cuando veíamos la nota, bueno, ahí lo escuchábamos, que nos lo comentó nuestro compañero Esteban, ¿verdad? No solo la parte de catación, sino también la parte del barismo, la calidad del café y otro montón de elementos que definen de alguna manera si un café es de buena calidad o de mala calidad. Así que lo felicitamos y bueno, ya entendimos por qué tantas personas lo buscan para que usted les dé clases. Y bueno, llegó el momento de informarnos, si a ustedes les parece, por supuesto. Sí, yo creo que sí, vamos a darles un adelanto nada más, una probadita así como las que nos acaba de dar don Sergio. Un poquitito de varias noticias que tendremos esta noche en NS11. Recope pide leve rebaja en las gasolinas y pequeño incremento en el diésel. Si Areceplo aprueba, entraría a regir en junio. Fiscalía podría acusar por incumplimiento de deberes a funcionarios del PANI involucrados en caso de niño de cinco años que murió en Sabanilla de la Juela. Ordenan seis meses de prisión preventiva contra sus padres. Milagro en accidente aéreo en Pavas. Pilotos argentinos se precipitan a tierra y salen casi lesos del percance. Bueno, y ahora vamos a continuar con más historias que tenemos preparadas para ustedes. Bueno, y vamos con el aventurero, porque resulta que en los manglares del Tempisque dicen, dicen por ahí que hay un ave que devora los cocodrilos. Increíble, pero así es como nos lo contó Heiner, el aventurero. Y es por eso que nos vamos hasta allá para conocer por qué además a esta ave le llaman la garza tigres, que dicen que tiene un color bastante particular. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. Soy el aventurero. ¿Cómo están aventureros? Estoy en el Puente de la Amistad, sobre el río Tempisque. Uno de los lugares más simbólicos de Nicoya, Guanacaste. Nuestra misión nos lleva hasta Puerto Humo. Lugar que hemos decidido explorar para buscar la garza tigre. Acompáñenme en esta aventura. ¡Aprendí a la garza tigre! Tengo que llegar hasta Puerto Humo, donde espero encontrarme con Danilo. Conoce muy bien este lugar, pero sobre todo su hábitat. Entre ellos, la garza tigre. Don Danilo, ¿cómo está? Mucho gusto, doctorero. Placer tenerlo aquí en Puerto Humo. Gracias. Vea, me vine a buscarlo a usted porque me dijeron que usted es una persona que conoce muy bien el río Tempisque. Sí, claro. Y estoy interesado en conocer un animal que le llaman la garza tigre. La garza tigre. Mira, tenemos tigre ahorita, río arriba, para ver si podemos encontrarla, porque es un animal muy sigiloso. Entonces, tenemos que buscarla muy bien. Ok, listo. Vámonos. Listo. Ok. Yo tengo 25 años de la garza. Y por lo general, esta garza tigre, ¿en qué lugares se encuentra ella? Ella se cree casi que está perchada en las orillas de donde está. Porque ahorita, como está la niña de los combustibles de donde está, ella se come los huevos. Se comen los huevos, los bebés. ¿Los bebés? Sí, los recién nacidos. El río Tempisque es un lugar fascinante, porque nos permite ver todo tipo de animales. Y hemos encontrado el nido de un pichón de garza tigre. Entonces, la madre va a estar por aquí cerca, por ahí de distancia. ¿Por ahí de distancia? Danilo, voy a tratar de ubicar la madre, porque posiblemente ande buscando comida a la orilla del manglar. Entonces, abrigamos el bote y trato de esconderme para visualizarlo. ¿Está bien? Sí, está bien. Vamos. Gracias. 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 Aventura porque ahora sí viene un reto todavía mayor para Heiner. Así que ya casi le contamos. Ah bueno, perdón, pero antes, si vamos a volverles a mostrar un pedacito de lo que viene. Soy el aventurero. Un cocodrilo. Voy a subir a este árbol a ver si lo logro. Es un pantano enorme, por ahí se hunde totalmente uno hasta el cuello. Aquí la garza, está al lado de ese pantano. Tenemos que atravesarlo. Otra forma sería bordearlo para poder llegar a donde está la garza. Desde aquí no la puedo ver. Creo que está más en el suelo. Estuvo en la parte de arriba. Tengo que volver otra vez hacia abajo. Lo que no me gusta nada es atravesar ese pantano sabiendo que hay cocodrilos. La única forma de atravesar. Especialo. 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 lo menos quiero es hundirme en ese pantano voy a tener que ir más allá ahí está, lo logran ver por fin lo encontramos después de que nos hizo sufrir se deja ver tal y como lo estuve viendo desde largo su cuello alargado sus pintas de color negro y apenas se logra apreciar esa parte amarilla que alguna vez estuvo más intensa cuando era más joven son parte de las cosas que se pueden visualizar si uno viene a visitar estos lugares bueno Danilo gracias por ayudarme a buscar la Garza Tigre por fin la encontramos mucho gusto aventurero ahí estamos a la orden invitamos a que vengan a ver la Garza Tigre o cualquier otro ya saben, explore el río Tempisque sea un aventurero más nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Definitivamente un paraíso es este país Y gracias Heiner por mostrarlo Junto con todo el equipo de producción De una manera tan bonita, tan de aventura La gente que, no sé, yo chiquitilla Luciera, puro Heiner ahora A mí me encantaba jugar de que yo iba al bosque Por eso me metí a la guía Si es Caut de Costa Rica, siempre listas Porque me encantaba todo ese tema Yo era en el primer campamento, mucho Pero no me dejaron de volverme Me enseñaron mucha disciplina Y Heiner tiene como que ese espíritu Me encanta de verdad No, y es que no debe ser tarea fácil Porque tiene que sortear muchísimos obstáculos Bueno, en este caso, imagínense Tener que atravesar un río O no sé, un manglar Con cocodrilos Pero bueno, a veces es la lluvia A veces es el sol A veces es que no tiene los zapatos adecuados Son tantas cosas para traer imágenes únicas Que compartirle a todos ustedes Así que gracias a nuestro compañero Heiner Por una aventura más Bueno, es viernes y el cuerpo lo sabe ¿Qué seguía? Vamos con el galán Ah, muy bien Qué dicho Bueno, resulta que el galán Es otro que quiere jugar de aventurero Ay, pues sí Pero eso sí es cierto Que galancito, ¿verdad? Con cuidado Porque eso de andar De cacería De chupacabras O sea, no No, no Es que bueno Lo que les contamos al principio Resulta que se fue con Anastasio Con su amigo Anastasio Y con Carlitos a la montaña Porque les contaron que hay un animal Que se está comiendo todas las vacas Y las gallinas de los finqueros Yo creo que él cree, Lucy Que si ve el chupacabras Se imagina seguro como un robotsito ¿Quién sabe qué? Y que le dicen No, haga eso Y lo va a dominar Yo no sé qué se está imaginando el galán Pero bueno, ahí pues La fe es que logre solucionar este problema Que de mucha pérdida Le puede generar a todos los finqueros Esperemos que tenga un resultado No sé, una respuesta positiva Este próximo capítulo O aventura del galán ¡Ale, a todos! ¡Una cla möglicha! ¿Qué? ¡Ale, a je! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!